Ubicado a 42 kilómetros de Burdeos y casi perdidos entre viñedos, Saint-Emilion parece un lugar de cuentos que toma vida. Incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Saint-Emilion enamora a cualquiera que recorre sus calles. Les aseguro que caminar por este pueblo es pura magia. Saint-Emilion no solo se destaca por su calma belleza, sino que también es el lugar donde nacieron los célebres Macarons. Y teniendo este dato, es imposible no querer conocer los secretos que guarda este postre. Los Macarons de Saint-Emilion no son tan vistosos como los que conocemos hoy en día, pero son igual de ricos y delicados. El origen de la receta viene del siglo XVII, cuando los preparaban las monjas Ursulinas. Si bien en esta pequeña fábrica guardan la receta bajo 7 llaves y no nos las quisieron revelar, les pido que si tienen la suerte de venir hasta acá, no dejen de probarlos. Seguimos conociendo un poquito más de Saint-Emilion. El aire medieval que tiene este lugar es muy real, así como los viñedos que hay acá. Gracias a las propiedades del suelo y el clima de la región, Saint-Emilion es un gran productor de vinos, y es por eso que hay una gran cantidad de bodegas. Se calculan más de 800 bodegas que producen vinos de excelente calidad. Uno de los mejores ejemplos es el Chateau Cheval Blanc. Estamos en el salón del Chateau Cheval Blanc, uno de los más clasificados de Saint-Emilion. El Chateau Cheval Blanc fue criado por una familia vieja de 200 años hace, la familia de Colossac. Ellos vivieron aquí en el Chateau. El Chateau Cheval Blanc es un vino excepcional de Saint-Emilion porque estamos en un terroir excepcional, un terroir excepcional. Un dato curioso, este increíble vino llegó al cine, en la película Ratatouille. De hecho, el cínico crítico gastronómico, Anton Ego, dijo, tú proporcionas la comida, yo proporciono la perspectiva, que irá muy bien con una botella de Cheval Blanc 1947. Y así lo toma en la película, catalogándolo como el vino más caro del mundo. La bodega no solo se conforma con tener uno de los mejores vinos del mundo, sino que además los propietarios decidieron instalar una bodega súper moderno que busca ser referente en cuanto a diseño y tecnología.